Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XHEX ochenta y ocho punto siete FM Radio Fórmula, Juliacán, transmitiendo con veinticinco mil watts de potencia aparente radiada, desde sus estudios y oficinas en Calzada Insurgentes, número mil doscientos veinticinco Sur, local veinticinco Centro, ochenta, ciento veinte, Juliacán, Sinaloa, Radio Fórmula, Juliacán, abriendo la conversación.